Las prioridades son aquellas cosas que ocupan el primer lugar en nuestro corazón, pero a la vez esas prioridades pueden no coincidir con la realidad. Entonces, tenemos que ser muy sinceros, y esto le digo también a ustedes mujeres y familia y hombres que están acá, de que tengamos que establecer primero cuál es la verdadera prioridad de mi corazón. ¿Por qué? Porque un principio que suelo enseñar dice que lo que yo ponga en primer lugar hará que todo lo demás se alinee a ella. ¿Qué ejemplo le puedo dar? Si el trabajo es mi prioridad, todo lo demás área de mi vida van a tener que ajustarse a ella. Voy a sacrificar tiempo con mi familia, voy a sacrificar tiempo de diversión, tal vez voy a sacrificar mi propia salud de tanto que trabajo, pero si el trabajo es la prioridad, todo se pone atrás de ello. Si la prioridad es la diversión, que podría ser el caso de alguien, vas a sacrificar tu trabajo, vas a sacrificar tu salud, vas a sacrificar tiempo con tu familia porque vos querés divertirte. ¿Me explico? Entonces, lo que nosotros realmente pongamos como prioridad a nuestra vida en la práctica, en la realidad, eso realmente es nuestra prioridad. Eso es lo que determina todo lo demás. Tu vida espiritual, tu trabajo, todo se va a ver afectado por lo que pongas en primer lugar.